Hola a todas y a todos, uno de los temas más importantes de la gestión del comercio electrónico es la experiencia del cliente, sin embargo se trata de un tema complejo porque la creación de experiencias positivas y sólidas en el proceso que lleva al cliente a adquirir un producto o un servicio en línea implica cada vez más la interacción con muchos puntos de contacto. Hola doctora Judit. Hola Alex y hola a todos. Estoy de acuerdo contigo, fíjate que es verdad que la experiencia del cliente no solamente es un tema central del marketing contemporáneo sino además se asocia en cómo los estímulos en el contexto, en este caso del comercio electrónico, afectan las percepciones de los clientes y sus estados psicológicos y emocionales. Pero el viaje del cliente o recorrido del cliente como también se le conoce es este proceso que tú mencionas y se refiere digamos a la secuencia de interacciones de puntos de contacto que va siguiendo un cliente en el camino de la compra de cualquier producto o servicio. Entonces podemos decir que el viaje del cliente tiene una secuencia en el tiempo y se presenta en una situación de compra. En otras palabras el viaje del cliente involucra acciones e interacciones que una persona realiza con los diferentes puntos de contacto desde antes hasta después de comprar. Bien doctora Judit, además creo que es importante que todos comprendamos qué son los puntos de contacto. Estos son las formas en que una empresa entra directa o indirectamente en contacto con los clientes o posibles clientes. Son interactivos y en ellos se pueden generar o perder oportunidades para que los clientes se relacionen con la empresa en distintos momentos. Además, cada empresa tiene diferentes puntos de contacto. Por ejemplo, algunas usan buscadores, redes sociales, reviews en sitios web o redes sociales. O bien, otras podrían utilizar recomendaciones boca a oreja de manera física y electrónica. Información de la empresa en diferentes medios de comunicación, blogs, posts, patrocinados, aparición en comparadores de precios, el catálogo, el servicio por teléfono, el chat, también el correo electrónico o las muestras gratis, la comunicación personalizada, los programas de puntos, las felicitaciones en fechas especiales y los new letters, entre otros más, doctora Judit. Guau, vaya que mencionaste un montón. Pero yo creo que así como mencionas y con las nuevas tecnologías, sí estoy de acuerdo que existen muchos más. Fíjate, Alex, que a veces los viajes o recorridos de los clientes yo los veo como historias. Es decir, siguen un patrón en el que comienzan con una introducción, tienen un medio y tienen una conclusión que puede ser positiva o negativa. Digamos que al comienzo de la historia aparecen los personajes principales que, por supuesto, el protagonista o la protagonista es cada cliente. Y así, a medida que va avanzando la historia, en base a las necesidades que cada uno de ellos tiene y que va buscando un producto o un servicio que lo solucione, estos personajes principales pues se van enfrentando a veces a uno u otros desafíos o problemas para poder conseguir ese producto o servicio que va, digamos, a aliviar la necesidad que cada uno tiene. Y al final puede suceder que, digamos, la conclusión de la historia, la resolución del problema sea positiva o sea frustrante. Entonces, imagínate cuántas historias habrá en los recorridos de los viajes de los clientes. Bastantes, doctora Judit. Y creo que un ejemplo nos ayudará a entender mejor el viaje de cliente y su vínculo con la generación de experiencias para los clientes. Ahora, pensemos en una empresa que vende alimentos en línea. Sus clientes tal vez van a buscar algo de información inicial y compararán opciones y precios en línea en otros sitios web y redes sociales. La empresa puede poner a disposición de los clientes y clientes potenciales un chatbot que brinde información y respuestas a las preguntas. También las calificaciones y los comentarios que otros clientes han colocado como reviews pueden influir en la etapa de toma de decisiones de los clientes. Incluso, se puede poner un número telefónico disponible por si el posible comprador prefiere llamar para aclarar algo. Si se realiza la compra, aún se puede requerir puntos de contacto para la entrega de la comida y la evaluación de la experiencia, doctora Judit. ¡Guau! ¡Qué bonito ejemplo! Y me parece que es real y claro. Algo que es importante comprender es que establecer más puntos de contacto no necesariamente significa que la experiencia del cliente será mejor. Pienso yo que deben establecer los puntos de contacto, Alex, que sean suficientes para generar interacciones que sumen a una buena experiencia para los clientes. Y debemos entender que los puntos de contacto muchas veces necesitan inversión económica y que deben ser gestionados y atendidos por personas, aún Alex, cuando tengamos inversiones en automatización. Me gustaría compartir los resultados de un estudio cualitativo que se hizo en Finlandia hace no mucho tiempo. Y esta investigación buscaba comprender cómo se forman las experiencias, pero las experiencias negativas de los clientes durante los viajes de compras en plataformas y fíjate que encontraron que los puntos de contacto negativos se experimentan durante todo el recorrido de los clientes. Pero hay algo muy importante en uno de sus hallazgos y fue que los puntos de contacto negativos suelen enfatizarse después de que se completa una compra. En su estudio, estos investigadores de apellidos Kempainen y Franco encontraron ni más ni menos que 152 puntos de contacto negativos a partir de los datos que tenían. Y de estos, 53 sucedieron durante la etapa de búsqueda de información y la consideración de compra. Pero 25 se dieron al finalizar la compra. 33 además durante la entrega del producto y 31 en las interacciones post-venta. Por eso es muy importante que las empresas parece que tienen un área débil o un área de oportunidad muchas veces en la última parte del proceso de compra. Yo creo que adicionalmente podemos capitalizar varios puntos clave de esta investigación. Por ejemplo, uno de ellos es que las empresas deben cuidar mucho los procesos y las interacciones después de que logran el cierre de una venta. Que como todos sabemos, no siempre es fácil. También deben elegir con cuidado a las empresas de logística que entregan sus productos. Y digamos en un tercer punto, es recomendable que mantengan puntos de contacto de comunicación post-venta abiertos y eficientes en sus respuestas. Muy bien, doctora Judit. Ahora, doctora Judit, si bien la mayoría de las aplicaciones de experiencias del cliente y los recorridos de los consumidores ocurren en un contexto B2C o B2C, también pueden aplicarse a contextos B2B o B2B. Podemos concluir que la experiencia del cliente en las compras en línea se forma a través de las interacciones en el proceso del viaje del cliente y que es necesario establecer mecanismos eficientes que optimicen los puntos de contacto con los clientes y evaluarlos constantemente para establecer mejoras continuas. Con esto, llegamos al fin de la charla y agradecemos a todas las orejitas que nos escuchan y nos volvemos a escuchar, pero hasta la próxima charla de marketing. Gracias.